es cierto que tal estaba funcionando mi control sin que se mueva ya torre fortnite puro fortnite que triste que triste que triste no hay llenadera no hay llenadera tengo nueve solicitudes de amistad pluto ah no mames vi pluto no me acordaba gran anime todo el mundo necesita verlo gran serie gran historia la mejor historia del mundo de la vida de todo gran 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 historia necesitan ver pluto vale bastante la pena vale muchísimo la pena a ver puedo poner una historia puedo poner clips creo no puedo tocar para seleccionar un clip ok si si puedo poner clips muy bien a ver que mejor no no me me da me me Gracias por ver el video. 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 ¿El Logitech Hub o algo así? Logitech, G-Hub, ajá. Yo lo tengo instalado, ¿eh? Ah, pero, pero, yo no lo ocupo. Yo no lo ocupo, porque yo no ocupo el mouse. Entonces, yo no cambio la configuración de mi... Lo que hice, fíjate que el Logitech Hub es, bueno, puedes visualizar todas las modificaciones que haces a los perfiles que pones, ¿no? Sí. Pero, si se lo guardas todo al mouse y quitas el Hub, sigues teniendo todos los beneficios. Aunque no tengas el Hub. Porque se guardan en la memoria del mouse. Entonces, cualquier modificación que tú hayas hecho en el Hub, me meto, lo instalo, modifico dos, tres cosas y se lo guardo al mouse y ya. Y ya no, este... Y ya, yo ya agarré y lo desinstalé, pero sigo cambiando perfiles y todo queda igual, ¿eh? El Hub como que nada más es un visualizador de tus perfiles. Ah, ya. Te sirve para configurar nada más. Para configurarlo, pero si se lo quitas, no pasa nada, sigue igual. Te deja todo lo que configuras, entonces, pues, está... No está mal. Está bien. No está mal. Para nada, para nada. Tome su año nuevo, dice el Megabuzz. Ese Megabuzz. Ya, ya es año nuevo, ya. No, a ver, ¿cómo crees? Ya casi es año nuevo. Esto, Megabuzz. No, mames, muchas... No, 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 sí ya marcó, marcó aquí arriba en cinco. No. Ah. No, no, mames, muchas gracias, Megabuzz. El Megabuzz que es cierto. Ya cobró su... ¿Cómo se dice? Sí, ya cobró el... Ya cobró el... Lo de la beca del bienestar. De este... ¿Cómo se llama? Este... Ay. ¿Cuál es de la beca que le dan a... Madres de familia? Pero con eso, ¿qué? Cabezas de familia. ¿Cómo le llaman? Algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Tanto que se queja el Megabuzz y... Y... Tanto que se queja de la... Saca de la... Saca de la... Sí, tanto que se queja del... Del viejo rancio. Y mira, sacando varo. Y mira. Sacando varo, ¿eh? Viviendo del erario. Sí, del erario, sí, claro. Abrilo. Ahí lo ves, quejándose amargamente. Quejándose amargamente de la cuarta transformación. Y mira. Le dan su beca. No, hombre. Yo también quiero vivir ese sueño, ¿eh, Megabuzz? Grande, Megabuzz, es grande. Debería estar feliz. Llama a cabezas de familia, algo así. Algo así tiene uno mejor. No recuerdo bien cuál es. Para padres. Para madres. Para madres. Para el Megabuzz. Apoya a madres solteras. Oye, sí, es cierto, Zidane. Zidane. Familias en acción. Ah, mira. Dice a Conejita. Que ahí en Colombia. Dice que ahí le llaman. Familias en acción. Ok. Oye, oye, sí, es cierto, mira. El Gobierno de México, a través de la Secretaría del Bienestar, ha implementado un programa de ayuda dirigido especialmente a padres solteros. ¿Ah, qué? A padres solteros. A la madre. O madres solteras. Para que puedan mantener el cuidado de sus hijos de la manera adecuada posible. No mames. Qué chingón. Sí, a huevo. Por eso el Megabuzz quería pelear a la bendición. Sí, ya. Ya salió el peine. Y joder. No, si tú no das paso sin Guarache, cabrón. Ah, dice, mira, mira. Conejita dice que ella estudió en la universidad con un subsidio del gobierno. Que se llama Jóvenes en Acción. Jóvenes en Acción. ¡Hala! No, no, no. Si pinche Megabuzz, no. Este, no le nació lo padre de la noche a la mañana. ¿Verdad? Cabrón. No, hombre, este cabrón. Requisitos para recibir el apoyo. No contar con un servicio de cuidado para el menor. Ok, sí, no lo tiene. Identificación oficial vigente, comandante de domicilio, documento que compruebe estado laboral o académico. No, pues este güey no trabaja. Cartas de no afiliación al IMSS o ISTE. Muy bien. Nah, pues el biche Megabuzz va al... va al... va al bichotos por Simi. Es un ganón. No, mames. ¿Para ti, carnal? Dios, Dios. 600 mil pesos colombianos por semestre. Me asomale, a ver. Deja, vamos a hacer la cuenta. Ay, pendejo. Ah. 600 mil pesos colombianos a mexicanos. ¡A la bestia! 2.700 pesos el semestre. ¿El semestre? Semestre. 2.000 pesos el semestre. Pues no está mal, ¿eh? Digo, para poder solventar los gastos de tener que ir... tal vez las comidas. No. No, ¿semestre? Sí, ¿no? Es cada seis meses. Por semestre. O sea, un semestre... Ah, sí, seis meses, sí, cierto. Sí, cada seis meses. Las matemáticas de Shushin. Perdón, perdón, se me olvidó, se me olvidó. ¿Qué ponen en mi evidencia, Shushin? Lo bueno que el Megamas estudió. Lo bueno que el Megamas no estudió. Imagínate que hubieras estudiado. Tienes un pendejo. Este pendejo de aquí que está haciendo stream. Ay, híjole. No, fíjate que dos. Tenemos el profesor mí y el ingenio de Shushin. Y nomás no hicimos ni uno. Tres meses trimestre y dos meses bimestre. Cierto. Perdón, perdón. No, yo estoy diciéndolo bien. Bueno, creo. Dos mil seiscientos el semestre. Híjole, pues si se me hace muy poco, ¿no? No está mal por los carros. ¿Por cada seis meses? Yo digo que por los carros, sí. Para pagar el carro. Para pagar unas cumbiditas ahí, ya. Pero, pues, no es como... Bueno, para pasajes, ¿no? Tal vez unos pasajes. Para el pasaje no está mal. No apagas los pasajes. No, verga. Ay, pues si yo me aventaba... Ole, creo que eran como... Unos cincuenta pesos al día de pasajes. Cincuenta el día de cincuenta. Ay, uy, ay. Perros. Cincuenta. Sí, cierto. Jóvenes construyendo el futuro dan seis mil amnes, exactamente. Bueno, que a veces ni les llega, ¿no? Pero... No. Como los pendejos que... Que publican su pinche código QR. ¡Ah! Voy, 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 voy. No, aquí está. No, ya vale más. Cuidado, ¿eh? Qué bueno, ¿no? Dice, doscientos mil para matrícula. Doscientos mil por permanencia. Y doscientos mil por promedio. Pagaban cada dos meses. Cada dos meses... Cada dos meses... No, no, no está tan mal. Oh, mames. Qué chido vivir de la asistencia social. No, mames. Ay, sí, hay que molestarlo nada más porque... Es divertido. Hola. Necesito me camasar, te quiero mucho, eres el mejor. Pues sí, o sea, sí, pero... Me da envidia. La verdad, sí. Me da envidia. No, mames, yo me la pelaba. No, mames. Bueno. También yo me chingaba a mi papá, ¿no? Y tengo salud totalmente gratis. Ah, igual te dan. Ah, no manches. También quiero salud gratis. Todos queremos eso. Todos queremos eso. Ojalá. Es lo que pedimos. Algún día viviré ese sueño, señor. Algún día, cuando ya estemos tres metros bajo tierra, lo vamos a tener. Ah, sí. No, claro que sí. Claro que sí. Qué envidia, ¿eh? Qué envidia. Mira, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy para allá. Ya estamos llegando, ya estamos llegando. Cada día nos acercamos más a este. Ah, qué bonito. Qué bonita. Qué bonita, qué bonita. Ya tienes cosas, Shushi. Estamos probando tu... ¿Cómo se dice? Tu Fortnite sin los programas esos maliciosos. Sí, me probaba malicioso. Maliciosos vizcos. Maliciosos vizcos. Maliciosos vizcos. Gente ahí. El lobby no puede morir hasta que vea Oaxaca desaparecer. ¿Qué dice? El lobby no puede morir hasta que vea Oaxaca desaparecer. Uh, en algún momento, ¿eh? En algún momento desaparecerá Oaxaca. Ah, sí, 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 ¿viste ese video de un güey que macheteó unos bichos ladrones en la gasolinera, güey? No lo vives. Güey, no lo vives. Yo nada más vi el video. El güey llegó ahí a... Ajá. ¿Sabes? ¿Sí, sí? Del video del pendejo que, este, que explotó, que iba a aventar un cohete y... ¡Ah! Y valió madre. Ah, sí. Desapareció por completo. Ah, pues es de ahí de su... Es de su, este... Ah, porque hay otro que es de ahí de su rancho de, este, Conejita, de ahí de... De ahí de Guayaquil, creo. Bueno, no de su rancho, pero por ahí. Bueno, de su país. Ajá. En donde un güey andaba, iba, iba a poner... A ver el video. En donde un güey iba a poner, no sé qué mal, una bomba en un local comercial o algo así, güey. ¿Es ese, no? Es ese, es ese. Es ese, justamente. Sí, por eso no te seguirán. Sí, pobre pendejo. Sí, nada más vi cómo le voló la pata. ¡Mamés! Horrible. Creo que ponle ahí la, este, bomba en local, Guayaquil. Bomba. Joven bomba. Guayaquil. Joven bomba o algo así. Joven bomba y luego... Pobre güey. Y luego el otro, el de la gasolina, donde estaba un güey acá, iba con, iba con, con una vieja atrás. Este, llegó ahí a, a se tomar gasolina. Y se, ya sabe, se le acerca acá la, la rata. El güey se baja, se hace hacia atrás. Y, no sé de dónde, puta, sacó el machete. Y, virga, le saltó un pinche machetazo y nada más se ve cómo el pinche brazo se le queda ahí colgando. ¡La madre! Y luego lo siguió al otro y le volvió a dar otra machetazo a la verga. ¡Oh, mame! Que los dos güeyes perdió los brazos. Bueno, que un güey perdió los dos brazos. ¡Oh, la madre! Necesito recibir. Dije, no mames, este es de Oaxaca. Pero no, no mames, o sea... Así, lo, lo, lo sacó así tipo Bloodborne, güey. Así, así de la nada. Así de la nada. Con un pinche machetón, pinche machetote del tamaño de dos metros, güey. No mames. No, no mames. No, no, no. Creo que ya soy mi misión. Ni les digo, no se puede morir sin aprender a su lumbión mexicana y enseñarme. ¡Uh, va a estar difícil! Pero lo intentaré. ¡Chin! ¡Te va a disparar! ¡Ah, madre mames! Déjame, equivoqué de pinche botón. Se lo conozco en las medias tartas, sí, claro. No, no, no. Régate, regrese a la salita. Ah, ¿sala? Ok. Perdón. Es que estaba tomando café. Y los dumplings ¿Qué son dumplings? Son las bolitas estas, ¿no? Ah, sí, es cierto Ah, los dumplings Sí, son las de estas más Son las de pulpa Que tienen madre y media adentro En las plazas Así como frikiplazas Venden esas mamadas, pero todas culeras Sí, no se ven Bueno, sinceramente a mí no me llaman la atención Nunca me han gustado Sí, bueno, la verdad no he probado Las originales, ¿no? Pero supongo que deben estar culeras Dumplin chino, dice Ah, ya sé Ah, sí, las empanadas Sí No, no, y bueno Muchas gracias, estoy bien así Sin saber Empanadas omni Omni fans Omni fans, imagínate No, 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 no Se pagaría el omni fan El omni fan Una página que se llama OmniPans Cada vez voy a registrar ese nombre Cada vez voy a registrar ese nombre Empanadas mixtas Ah, chihuahua A ver, vamos a ver a qué se refiere Vamos a ver ¿De qué enseña comida? No se está hablando, está conocido Mixtas colombianas Ah, sí, ya Sí, es como las que me hacen aquí en México No como quesadillas de masa De esas cerradas Este güey El vino Ah, como siempre Sí, pues esas aquí las Igual A mí me gustan estas así Bueno, que son fritas Carne, pollo Ajá Aquí las hacen de queso De así, de carne O de flor de canabaza O... ¿Qué más? De varias Como que de todos los guisados que hay Les pueden meter Sí, nada más que nosotros las conocemos como quesadillita Sí, está todo pendejo el güey ese Sí, es que también Ah, que también está re pendejo Eh, no sé qué No es como que Exigirles mucha inteligencia a tus muchachos Sí, está re menso el güey Sí, nada más se ve como Está el güey tiradito ahí En una En una pinche En una pinche esquina Ya sin pierna Ya, valiendo Verga No mames Dice como los güeyes que estaban en una marcha de la Santa Muerte O algo así Y les explotan unos tanques A la verga No mames, ¿dónde? Necesito ver eso Ah, mis... Uy, uy, uy Fíjate, Mako Ay, bueno, tengo No, no tengo más Ya les explotan los mames Malito Malito No ¡No! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Qué mames! que bueno crampos la neta si que bueno porque la neta si estaba pero por la chingada y y y y y Ahí está. Ahí está. Muy bien. Una buena arma. ¿Cuántos meses? ¿Tiene un semestre? Pues ya dijimos seis. Sí, muy sabiendo. ¿Cuántos meses tiene un semestre? No sé si es una retórica del megabase. Yo me cango para preguntar a ver si realmente aprendimos algo hoy. A menos que me hayan informado mal, pero hace rato quedamos en que eran seis. A menos que yo lo hayan modificado. Ya no se acaba el año. Es cierto. Para esta chica, sirenita, digo, conejita ya casi se acaba. Si no, ya o no. Sí, ya, ya arregló la compu de lo mil. 31, 31. Ya faltan, ya, ya no queda, ya. Ya no queda más salvación para conejita. No, pero ya nada más tiene una hora. Ella va una hora adelantada. Ella vive una hora en el futuro. Una hora en el futuro. In the future. In the future. Claro. Sí, ya anda jugando. No dice stream. Ah, pero pues es que está esperando a que abra el Discord, por eso. Por eso creo que todavía no. No, es que así lo obligamos a que nos vea, güey, porque si nada más abrimos Discord no nos ve. Sí. Y no cuenta como visualización. Lo que no quiere es visualización. ¿A qué va a quedar hablando uno ahí? Lo que no quiere es que vea. Lo que no quiere es que vea. Lo que queremos es que vea es comerciales. Los seis comerciales que uno ya preparó para ello. Eso es lo que queremos. Soldado universal. Viene este colaboración de Fortnite con Avatar. Uf, ok. Y con... Avatar. Avatar. Avatar de James Cameron. La culera. Avatar. Avatar de James Cameron. Y viene Avatar. Avatar. Ay, se me olvidó el otro. Les iba a decir, y se me olvidó, ¿qué más? Ya están filtrando unas mamadas ahí raras. Qué triste. Y es con... Ay, se me olvidó el otro. Pero no, nada bueno, ¿eh? Nada chido. ¿Un año? No. Ah, mira, ya llegó. Odio esa pinche animación. Que no le gusta mi animación de... De Keanu Reeves. Como un año. Megabass. El megabass, sí. Apenas tiene poco que conocí el megabass. Como que será, ¿seis meses? Sí. No, es como un año. No, no llevas. Dice el Twitch. A ver. O lo guaje. Odio esa pinche animación. Esa megabass se odia mucho. Siete meses. Mira. Siete meses. Diecisiete días y dos horas. Ah, no. Tienes que dejarle un ratito. Como 30 segundos. Coneguita. Es que tiene un... Un cool time. Como algo... Ay. Mucho estúpido. Ahorita en un ratito le vuelves a poner y ya seguramente ya te lo va a poner. Ah. No, ¿por qué no puedo subir? A mí igual. Siempre me falla. Cada día. Siempre fallo exactamente en los pinches momentos más críticos. Siempre me fallo verga. Mal. ¿Por qué puedo subir? Para acá, vente. Mira, aquí, desde aquí. Ok. Desde aquí atrás. Ah, ya. O sea... Como siempre, los mensajes llegan en burrito. Llegan en megabast. Ok. En megabast. Jejeje. Ok. Quiero subir acá. Tengo que subir. Tengo que subir. Bueno, ¿por qué está tan difícil? Me equivoqué, estúpido. Ay, me maté. Vale, madre. Me animo. Burrito sabanero. ¿Cómo va esa canción? Mi burrito sabanero. El camino de Belén. Voy por armas chidas. A ver si hay algo. Y me voy a recuperar vida porque estoy bien bienso. Ay, ya que había cambiado cosas chingonas. Ya que había... Sí, ya había cosas chingonas. Vámonos. Entonces, ¿a dónde vamos? Me agarro estos. Me agarro los... Los espudos. Estoy soñando en cosas chingonas. ¿Cómo es? ¿Señamos cosas chingonas? Dice el chicharito. Dice... Chichagos. No recuerdo en qué canal, en menos de una hora, me salieron 15 anuncios en tres bloques de seis años. Debe ser el mío, seguro. ¡Ah, la bestia! El mío, probablemente. Ay, déjate, te digo quién... No mames, sí había una... Bueno, yo conocí a una chica. Destina. La conocí por el canal, creo que del perro Jordi. Y este... Güey, no mames. Güey, así le había puesto todo, güey. Ah, su madre. Comerciales cada cinco minutos, cabrón. Dije, bueno, ok, sí, sí, sí está cotorro el desmadre aquí, o sea, no digo que no, pero no mames, no. No, 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 no. Se escuchó el rugido, se escuchó a lo lejos el rugido de la tripa. Sí, no, no mames, sí se pasó de verga. Y dije, no, pues yo no le voy a decir nada, pues a mí qué chingados, no, no es mi canal últimamente. Claro. Y ella lo puso así, pues a mí qué, ¿no? Sí, estuve como doce veces ahí. Dije, no, vámonos. No, 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 no quiero seguir aquí. Demasiado comercial. Pero estaba ropa. No, la verdad no tanto. Bueno, estaba chido el chisme. Ah, eso sí. El chisme estaba bueno. Pero no era más. Pero no, 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 no era para tanto. Era el único atractivo. Digo, si hubiese estado guapo y me gustara. Sí, sin pedos me chingo los comerciales, la verdad. Claro, claro. Sin pedos me chingo los comerciales. Sin miedo al éxito. Sí, sí, sí. Y si ese pedo, la verdad, no está tan padre. Tanto, tanto comercial. No, hombre. Ya ni los estudios grandes, ¿eh? No, güey. Y todavía te dijera, güey, no mames. A lo mejor un Mariana, un eBay. Ah, no, Ibai. eBay. Un eBay. Así, uno de esos dices, bueno, güey, pues cámara, ¿no? O sea, el güey, a lo mejor tiene un invitado chido. Está tocando algún tema perrón. Dices, bueno, no, pues igual y sí valdría la pena, ¿no? Porque sé que este güey es un pinche, es un showman, ¿no? Claro. Dices, bueno, igual y lo vale, ¿no? Cámara, te suscribes. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Pero... ¿Así? ¿Namás de buena hacia primera? Ah, hay gente allá arriba, ¿eh? Ya se están yendo. ¿Qué va para allá? Ah. Arriba del... De la azotea esa. La cúpula, ¿no? Sí. Con eBay. Sí, sí, sí. Con eBay casi no me salen anuncios. Solo imagínate un canal pequeño con el máximo de anuncios. Sí, no, no, no. No, sí, eso de máximo de anuncios en un canal pequeño, la verdad, solamente aleja a la gente. A menos que esté bonita la streamer o el streamer esté guapo, tal vez. O no sé, tenga algo, ¿no? Pero pues, no, hasta cabrón es uno en un millón, cabrón, ¿no? O sea, tu amigo máximo. No puedes pedir más. Sí. Sí, realmente, si no... Sí, de estar... Estar así, la verdad, no... No lo vale. Y luego para la chingadera que te dan por los putos comerciales. Mejor no, güey. Pues, mejor nada. Mejor no me des nada. Sí, yo tengo que torrear, pero pues no me ves, ¿no? Sí, yo creo que tuve gente acá. ¡Hora! Pero yo no los pongo, conejita, te lo juro, yo no los pongo. Yo siempre le pongo lo... Lo normal. Lo mínimo. Lo recomendable, nada más. O sea, no, nunca... Nunca le pongo nada más, la verdad, nada más. Yo no soy. ¡Futa madre! ¡No! No, me bajó. Ya no tiene vida, ya no tiene vida, ya no tiene vida, ya no tiene vida. No, 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 no. Voy a andar pendejeando en el maldito árbol. ¡Ay, Dios! Eso, conejita, reclámale, reclámale. Aguas, a tu derecha, a tu derecha. Aguas, 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 aguas. ¡Adiós, ayuda, ayúas, aguas, aguas, ayúas, aguas, 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 aguas. Que no sé si será el que me está mandando La invitación a jugar Pero no sé Si sea él Que por cierto Un tal Don Tóxico Decidió que sería buena idea Suscribirse en alguno De esos canales Donde te piden porno Bueno donde puedes ver porno O algo así Con tu Usuario de discord No mami Infectó El El canal de discord Del TLC Daniels Mandando puras Puros mensajes No de snapchat Here Everyone Arroba Y discord Puros de g No de snapchat Claro Siete que tengo El El hijo de mi hermana Lo está diciendo Este El wey Siempre wey No mames Siempre 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 wey Se mete El wey siempre anda bajando jueguitos Que de madre y media Y entonces ya sabes Que le aparece Y le pica Siempre wey Siempre anda Siempre anda valiente En celular Y en la pc No hombre No El celular está horrible No mames Un día Este El wey ya no usaba su celular Porque ya lo tenía atascado De chingo De aplicaciones De De blood war De 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 Si De Si De Chingos O sea El wey lo 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 prendía y salían Chingos de ventanitas Wey No se le trababa Bueno El wey ocultó el teléfono Para que no lo vieran Para que no dijeran Porque eran No estamos en discord Ajá Y este Y Empezó a ocupar el celular De mi mamá Pues igual Lo mismo Wey De repente mi mamá Pues le Le salen anuncios Así wey Todos Puercos Wey De que Conéctate a tal Madre No Pero si Porque el wey Se pone a bajar Un chingo De 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 Jueguitos Y a todos Los anuncios Que le salen Los jueguitos Le pone Que si No 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 También pueden Infectar El IP Ah De que ya Los manden Directamente Por IP Eh Pues Igual Si Los manda Pero Tú Tienes que Autorizar O sea Al final De cuentas No te Por 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 Mucho IP Que tengas No puedes No puedes Instaurar algo Si el usuario No te lo permite Ahora Ahora si Que ahí Pues Igual Y si Lo hacen Pero Ah Maldita Chingadera Una vez Si Si No Si No O sea Si Puede Meter No puede Dejar Un Como Como Una Puertita Abierta Para Mandar Anuncios Pero Necesita Fuerza Este Permiso Y Todos Los Estivos Seguen Este Permiso Todavía Está Ahí En No Y Después A los Mil Hiciendo Un virus De porno Gay En 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 Un Este En Un MSO Bueno En Un En Un Centro De Datos Este Uno De Los De Los Singes De 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 At Antic Infecto Como Tres Computadoras Con Puro Pornogay No Mami Eso Andar De Caliente Si Andar De Caliente Andar Viendo Chingaderas Supongo Que A la Como Esperas Que O sea Tampoco Es tu Intención Llegar Y Que Todo Mundo Sepa Que Te Cambian En Esas Madres Seguramente A la Mejor Vio Estuvo Viendo Alguna Página Si Claro A Mejor La Cagó El Pico Donde No Debía Picar Y Valió Verga Autorizó Lo Que No De Autorizar Y Si Wey Ya Nada más Salen Un Chingo De Anuncios De De Cámaras Calientes Y Luego Para Las Pulgas Del Jefe Del Pinche M Del Centro De Datos Hijo De Ese Wey Si De Ese Wey Si Está Loquito Ese Wey Si Anda Saliendo A la Calle Con Su Pinche Cono De Aluminio No Mames Ese Wey Si Está Loco Ese Wey Si No Tú Vas Tú Veías Su Compu Su Compu Acá Con Su Con Su Pinche Este Con Su Pinche Cinta 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 En la Cámara Desactivaba Todo el Pedo De 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 Las Comunicaciones Wey Nada Ves El Wey Se Hizo Se Hizo Un Un Este Imagínate Lo Puto Loco Que Está Wey El Wey Se Hizo Un Una VPN Ok Personal A la Marte Entonces Cada Que El En Su Celular O En Su Computadora Se Conectaba Internet El Wey Se Cone El Wey Hacía Un Puente Hasta Su Casa Y Desde Su Casa Navegaba Wey A la Madre Porque Diablos Porque En Su Casa Tenía Todas Las Herramientas Firewall Y Madre Media Y Ya Desde Su Casa Navegaba No Mame Si Ese Wey Tiene Una VPN En Donde Se Conectaba Directamente A Su Casa Y Ya Con El Internet Filtrado Y Todo El Pedo En Su Casa Ya El Wey Podía Navegar Está Está Loco Ese Wey Estaba Loquito Muy Loco Loquísimo Que Posito Ahora Que Me Acuerdo Este Mi Sobrino Luego A veces Instala Algunas Cosas Y Como Me Molesta Hay Un Este Hay Un Hay Un Juego Que Llega A Instalar A A A Y Ese Juego Instala Una Pantalla Una Pantalla De Anuncio Que Cada Determinado Tiempo Aparece Su Celular Tiene Virus Por Descargue Pero Esa Pantalla De Anuncio La Otra Vez Que Estaba Revisando Dije No Pues Voy A Eliminarla Ya Se Que Pedo Cuando Quieres Entrar Con El Celular En Las Aplicaciones Que Están En Segundo Plano Cuando Aparecen Las Madre Malditos Desgraciados Bueno Está Bien Ahora Cuando Cuando Me metí A buscar Ok Ya sé Ya sé Que aplicación Eres Porque Antes Si aparecías En Segundo Plano Y Ahora Ya no Apareces Ok Perfecto Ya sé Que Que Tú Eres Un Software Que Está Aprendiendo Poco A poco Maldito Desgraciado Pero Ve Ahora Que Hice Bueno Vamos A Buscarte Te Voy A Buscar En Las Aplicaciones Instaladas Que No Que No Que No Entré A ver Las Aplicaciones Instaladas Y Una De Las Malditas Aplicaciones Tenía El Mismo Casi 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 El Como Servicios Si Están Cabrones Están Muy Cabrones Desgraciados Si No Mames Se Pasan De Pendejos Si Pero 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 ¿Tú Sabes Cómo Se Quita Si Es En Compu Borras El System 32 Y Ya wey Y si es en Si es en Android Con que borres Todos los servicios De Google Ya wey Ah wey Que onda Randy Cómo ha estado ¿Me escuchan? Que onda Si ya Te oigo Te siento Te pego Y fíjate que Esa mal decis Este si lo puedes hacer Tú Por ejemplo Si eres desarrollador Y A lo mejor Tu Aplicación Necesita Tener Servicios De Google Porque a lo mejor No sé Este Feliz noche Conejita Descansa Buenas noches Feliz año Para ti Ya es feliz año Ya casi Ah no Para nosotros Ya Igual ya Ya es 12 Ya Ya es 12 Ya Podemos empezar A decir Feliz año Feliz año Pero Por ejemplo Si es que tú Tienes Digo A lo mejor Y te comunicas Con 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 un No sé Tienes una base de datos En línea We No Porque a lo mejor Tienes un software De ventas Y necesitas Checar tus Tus precios ¿No? En una base de datos Feliz año Por si no No lo vuelvo a hablar Hasta el próximo año Hasta año nuevo Nos vemos el próximo año Por si no No lo vuelvo a hablar Besotea Te la pases Te la pases muy bien Conejita A ver Si conejita Se le quiere mucho A la conejita Echale muchas ganas Conejita No nos decepciones Tú puedes No claudiques No claudiques Conejita No claudiques Entonces si es que tienes Comunicación Con cualquier Pendejada en internet Con un servidor Que tengas en tu casa Por decir algo Tú puedes pedir Que ciertos Archivos tuyos Se pongan Como servicio De Google No mamis Y dentro de esos Tú puedes poner Cualquier mamada O sea puedes poner Un pinche script Acá loco Que haga alguna cosa Y Esa madre Va a funcionar Un rato Hasta que alguien Lo denuncie Si nadie Lo denuncia Tú vas a seguir Este Tú vas a seguir Este Haciendo el mal Puedes decir así Atacando un chingo De gente Hasta que alguien Denuncie Tu software Entonces si Si está Está Cuyello Quien sabe Si ya Últimamente Hayan Hayan Cambiado Las políticas De ese pedo O ya pasen Por un filtro Pero Hace unos años Estaba cabrón Este pedo Hasta que alguien Diga Tú no eres Mi papá Cuyillo Exactamente Estoy muriendo Casi me muero Vámonos Bueno Entonces Con esas aplicaciones Sé que denunciar El problema Es que luego No sé Cual Qué tipo De aplicaciones Bueno Sí Sé qué aplicaciones Porque te instala ¿Cómo se llama eso? Bueno Malgo Es un pedo Buscarlo Desde la tienda Por ejemplo Si ya Tú ya lo identificaste Y sabes cuál es Este Ponle Y también Puedes poner Que Puedes poner Seguridad Para que Nadie instale Una Una Bueno Que cuando Y quieres instalar una aplicación Te pregunte Tu Tu cuenta Wey Ajá Ok Ok Y ya tú decides Cual Sí Cual No Te diga A ver tío Ponmela A ver Cual vas a poner No apustá A cámara Va Sí Muchísimo Mejor No Family Link Es un cagadero Megabass No Esa madre No No Está bien culero Wey No No Mames No 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 ¿Con qué pida El La cuenta Una vez quise poner esa madre de Family Link Wey No mames Que cagadero Wey No Es un dolor de huevo No puedes instalar nada No puedes hacer nada Es demasiado invasivo Sí Bueno Está bien ¿No? Porque pues es para un niño Esa es la idea Pero por ejemplo Cuando fue lo de la pandemia Y que todos tenían que estar En En este Ah ya En Zoom Y todo ese pedo Yo Yo le saqué la cuenta A mi hijo Para que No wey No dejaba Este Que se conectara Zoom Que porque era un niño Y Y no tenía por qué estar en Zoom Puta madre Sí Claro No había cambiado la manera En la que Los permisos ¿Cómo funcionaban los permisos? Sí Los permisos No Fue un cagadero No Pues mejor la eliminé No 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 Mejor otra Fue una que si fuese Pues como de adulto Poderse decir Y ahorita Para la de Lego Que estuve Configurando ayer No me dejaba ponerle La fecha real Hijo de Jesús Y eso que es de Lego Imagínate Sí Sí Está culero ese pedo Está chido cuando Pues nada más ve Pinche Youtube Kids Bueno Que de por sí igual Youtube Kids Tienen chingo de pedos Está bien Está bien Pinche Está bien denso Esa madre Esa bien crucial Sí Sí Aguas con Youtube Kids Sí 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 Está cabrón Un podld научar Sí 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 ¿Qué Ah, igual para su Para su cuenta de Microsoft Igual, güey, se me ocurrió ponerle la edad Del niño, puta, no, güey, no mames Uy, no mames Para regalarle algo, güey, no, yo le quería Comprar el gamepad Puta madre, güey No, nada y nada Es que es un menor, no, le puedo regalar nada a un menor Hijo de su madre ¿Soy su papá? Ay, no, estuve que mejor meterme a la cuenta Y a meter mi, mi, mi Esta tarjeta Ay, güey Ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Algo más simple! ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que hay que movernos, ¿no? Sí. ¡No, no, no! ¿Dónde está el...? Aquí está, aquí está. ¡Ah, no! ¡Perro! ¡No! ¡Muérete, perro! ¿Va a morir? ¡No, mames! ¿Por qué te dé uno al botiquín, no? ¡No, ya lo utilicé! ¿Me cae el guento? ¡No, perro! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Qué perro! ¡Ah, maldita sea! Me equivoqué de pinche. No ese hombre, maldito. Desgraciado. ¡Listo! Sí. ¡Mamorita! ¡No! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No! ¡No! ¡Mmm! ¡No! ¡No! El puto listo, ahora! Ok. Todo ready. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No me había dado cuenta. Creo que el Fortnite le falló. Creo que se lo voló internet, ¿no? Creo. No, 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 no. No, no creo que todo es el stream. Al fin se le cerró el Fortnite. Le falló. No, 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 no. No, no. si no le duró tanto el gusto si no le duró tanto el gusto ni si reinstalar el Fortnite pues ni modo, lo mismo del otra vez le falló el Fortnite porque le están viendo que tiene piratería por ahí me lo quieren censurar el chuchi listo ya el Fortnite pues no, el Logitech no era ya podemos estar seguros que no es eso pero voy a tener que formatear formatear la pecerda que mala onda, que mala onda a mi me voy a buscar este videos de como de como guardar toda mi configuración del OBS creo que si tiene una forma si, vi un video donde me explicaban pero como no lo dije luego lo pegué bien hay unos programillas en donde ya sacan todos los archivos te hacen como un respaldo de archivos y todo el pedo y ya cuando ya estás en otra compu o en o en tu PC ya recién formateada te recupera todo nada más lo que si te dice este pon tus archivos en el mismo lugar en donde los tenías antes ¿no? por ejemplo por ejemplo yo creo que hubo un video de fondo y todo ese tipo de cosas en la misma ruta déjanlos déjanlas las mismas rutas y ya sí, sí, sí todo vuelve a la anormalidad pues no hay pedo vas a pedir QC no sé de si nada Ya, no pasa nada, todas maneras. Por lo menos ya no lo hace tan seguido. No lo hace. ¿Y te ha pasado cuando juegas solo, Sushi? No, fíjate que no. Puede que tenga algo que ver, ¿no? Igual, pregunto así, no sé qué sea. Por ejemplo, yo luego estoy... Oye, ¿no a veces estos días he estado pinches ocho horas en el Lego? Todo el día. Ni nada, o sea, normal. Se traba. Ah, va, eso sí, pinche labia, es que se traba cada rato. Ah, sí, eso sí. Pero pues nada más. Ah, no hubiera venido a este lugar. Qué raro, qué raro. Pero cuando juego así, sin estar en stream, no pasa nada. El pedo es cuando estoy en stream. Yo igual a lo mejor pensaba, dije, pues a lo mejor es porque estoy cambiando pantallas. Yo pues estoy en stream y luego de repente quiero ver el navegador y abro el navegador, ¿no? A lo mejor dije, a lo mejor puede ser eso, pero pues no creo. No, no manches, ¿cómo? ¿Por qué no tendría...? ¿Por qué causarte ese problema? Tengo. Sí, lo normal en una computadora. Está bastante extraño. No, 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 no. ¿Qué será? ¿Qué será? Igual estuve checando todas las... Sí, revisé todos los programas, todos los programas que tengo ya son... Sí, le quité dos, tres ahí, cosas que habían ahí, pero pues no, todas las formas son para trabajo. Claro. Igual pensé, dije, a lo mejor algún programa que ocupe extra, por ejemplo alguna VPN o algo así rara. No, pero tampoco. Nancy, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un beso a Nancy. Un saludo a Nancy. De al rato. Que andaba acomodando todo para la fiesta de al rato. Que decía... Sí, 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 sí es eso, ¿no? Sí, 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 sí es eso, ¿no? A ver... Gracias, gracias, gracias. Quiero ver si hay gente ahí abajo. Pero sí, no. Está difícil. Perfecto. Atrás de mí hay gente ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué anda sorda? Ah, aquí te escanabas en los waffles, ¿no? Estabas ahí acomodando a lo del Para el Para el sonidaxo Tienen como Nancy que hace Hace pachangón Ah, es en mi casa ya las pinches nueve Ya están queriéndose dormir Nada más nos ponemos a jugar maratón Estamos ahí como dos horas El abrazo Y ya, cada quien a chingar su madre Váyanse a dormir Todo bien, todo muy bonito Nada, a mí siempre me meto Una pinche cogida en el maratón Cabrón No mames, me lo conviene Preguntas bien No mames O sea, ¿cómo putas vas a saber Esas mamadas? De... El... 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 El compositor De... Música regional mexicana No, güey Bueno, fuera, güey Que me dijeran eso Pues igual y la contesto Pero... El compositor De la... De la... De la ópera Tal A su madre Y así de güey No mames Dice, desde las cuatro de la tarde Tenía música alto Me valió verga toda la cuadra Y entonces me quedé Solo cuatro baffles Y cuatro subwoofers Será para el sonidaxo No, o sea, cabrón No, yo ya te hubiera aventado Ya a la pinche policía Nancy y la mames Jejeje Sí, güey Luego vienen pinches preguntas Bien culeras Esta madre del maratón, güey El otro día ¿Qué fue? Creo que el 24 No, güey El 24 no di ni una, cabrón Y parece que sea para diversos De... Ah, te puedo decir Por ejemplo, una... ¿Cómo se llamaba el... El... Bueno El... La... La madre Este... Un... Un... Un güey De apellido Bonaparte Así como Napoleón Pero daban el nombre Del otro culano Y de... ¿Qué era de él? ¿Qué era de Napoleón Bonaparte? Y así de... ¿Qué mamás? O sea Dicen, no, pues este... Napoleón Bonaparte tal, ¿no? Y... Tenía un familiar Que se llamaba así, así, asado ¿Qué era de él? Y así de... No mames ¿Qué pedo con eso? No No Pinchas preguntas todas bien Pinchas Tienen una... Tienen una... Tienen una... Tienen la percepción Completamente alterada De la realidad, güey Chate escudo, homie Nadie homie Percepción completamente alterada De la realidad ¿Ven a ser perro? Ahí viene Ah, es un bot No, pero hay gente arriba, ¿no? ¿Molicione? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! Aquí a mi derecha están, ¿eh? Van por allá, van a caminar por allá Van por una tarjeta Van por la tarjeta del amigo ¡Cuidado! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Del otro lado! ¡Hay uno por acá! ¡Vas a asistir! ¡Ahí todos! ¡Chin! ¡Cuidado! ¡No se mare! Dice... Dice Nancy, dice, voz de ambulante, o sea, lobby Con todo respeto, ¿quieres ser mi amigo? ¡Claro! ¿Vos de ambulante? ¿O deambulante? Deambulante Deambulante ¡Cuidado, no! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡No! 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 ¡6, 5, 4! ¡Uy! ¡Apenas! ¡No! 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 Esperemos a que se vayan! ¡No! 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 Menciona eso de la voz en la mente Y se supone que no todos tienen Una voz en la mente Y que hay personas que no Ajá, que no todas las personas tienen una Como que voz Hay personas que no están locas Exactamente, hay personas que no están locas No, o sea Se supone que tienes una voz Un monólogo, ¿no? Se supone que tienes como un monólogo, o sea, piensas para ti mismo Con tu voz Pero hay quienes no Aunque sufre Personalidad múltiple Hay quienes no tienen una voz En su mente Dice algo quieren saber Si yo tengo cuatro voces en mi mente Y una de ellas dice algo quieren saber ¿Qué quieren saber? Se me hace Difícil de creer eso No sé, porque Siempre A ver, ¿qué te dice? ¿Qué te dice? No sé, yo lo veo difícil O sea ¿No tener o tener? No tener Porque Porque siempre tomamos decisiones Es que hay gente que no lee con la mente Bueno, es que siempre Es que siempre Siempre tomamos decisiones Y nuestras decisiones siempre son La mayor Entonces siempre vamos a tener que Pues Pensar en las En las posibilidades Ajá En las posibilidades Entonces Este Pues es Yo lo creo Factible Bueno Pero O sea Se me hace Imposible Pero lo creo Factible Es que siento que Como que una voz Puede ser así Y como que una voz No Como tal Pero si tienes que hablar contigo ¿Sabes? Tienes que tener un monólogo ¿No? Esa es la idea Sí Es a fuerzas O sea No, no, no No creo O sea A fuerzas tienes que tomar decisiones Y siempre te vas a preguntar El 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 cómo tomar esa decisión No tengo Ah, no, sí Tengo De ver De ver Los juegos artificiales Este año nuevo ¿Sí es cierto? Tienes razón Hay Fuegos artificiales Que ya puedes Tronar O sea Ya hay Porque de hecho Hay una misión Que te pide Reventar Los juegos artificiales No No Tenemos que ir No Hay un auto ¿Eh? No sé No sé Tienes razón Tienes razón Tienes razón Tienes razón Tienes razón Ah, pero ya No sé Casi No has jugado Hace una semana No No No, no había car No, me pone enfermo Ay, pero ¿a poco? Ah, yo enfermo Puta, además Estaría todo el chingado El día jugando Bueno 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 A menos que no tenga Este Aquí hay gente No, pero ¿Está acá? Nuestro tocó Comadres Sí, puede ser Que Este Bueno, si es que no tienes Este Tele En tu cuarto Pues sí, ¿no? Pues sí, ni cómo Y que tengas que ocupar La tele de la sala Pues sí, muchachos A lo mejor tu jefa Te va a mandar a la verga Dicen No mames Son una cosa Deja jugar media hora Y otra cosa Ya te quieres pasar La verga Todo el día aquí ¿No? Ay, güey Quedao, quedao Cuenta 21 No, van a romper la roca Quedao Esto no se puede romper Bueno Ah, 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 ah. Mmm, no sé. ¡Suscríbete! 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 ¡Tenemos que ir por allá! No, no. ¡Pononon! No, yo, kirán. No, yo, kirán. No, yo, kirán. Hijo de su madre. Ay, uy. Están en el high ground, ¿eh? Me está cerrando sus manos, madre Me está cerrando, madre Ay, cabrón, ya está bajando un chingo Y ya Sí, no No, mami Se logró ¿Dónde vas a la sola? Bájala No me dan ganas de jugar Pero si veo la tele y me duermo La dejo prendida Ah, pero si me tratan como una bebita Eso buta A ver ¿Usted? Le gusta que la estén mimando Y aquí no, ¿verdad? No nos están Ok Ok 119 Apenas 10 estrellas Just… Just chill Rocket racing ¡Nik! Adiós ¡Kaisi, Kaisi! ¡Nikudlaviuks! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Te mando un besote! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchas gracias, Mirlab! ¡Vamos a darle una promo a Miroslav! ¡A ver! ¡Ahí está, una promo! ¡Muchas gracias, Miroslaviuks! ¡Gracias, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Oye, ese coche de Batman todo de cartón! ¡Qué pedo! ¡Se ve chido! ¡Ah, ese! ¡Ah, no mames! ¡Es de Grand Theft Auto! ¡Órale, qué loco! ¡Se ve chido! ¡Muchas gracias! 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 No, pero mute en el stream Estaba hablando solo Estaba hablando solo Estaba hablando con la voz de mi mente Con la voz de su cabeza Si tiene la voz en la mente Si, si tiene la voz en la mente No, si tengo No, yo tengo No, yo nada más tengo una Pero es la más pendeja de todas las que pueden haber Puta, no, no Este güey le pido pinches consejos Y puta, me da las chidas Ah, güey, todos son pendejos Y tú eres el chingón No, me lo estás haciendo ricos con tu chamba No, la madre Puta, güey No, se escucha ese hijo de la verga Por eso me va como me va, güey Por escuchar ese pendejo Yo si no quiero tener esa voz en mi mente Este güey me tiene como Como estoy ahorita Por andarme padrinando con ese güey Este güey es el que me tiene así Uf, a fin ¿No? ¿A fin hiciste la misión? ¿Hiciste la misión de las De las bolas de nieve? Sí No Ah, ya Ah, ok Está chido Ahora me falta la de Aterrizar en el tren Y eliminar a alguien Y mira, la del tren Es igual Tardó un chingo esa El Randy Sí Nadie se deja eliminar Para empezar Es que nadie se sube El pinche el tren La apertaron La apertaron Es el video de todos Están contra mí Ajá, ese Ese, ese, ese Madreatelos 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 a todos Todos están contra ti Ese Ese, ese güey Ojalá y un día lo pueda encontrar Para romperle su madre Es que sí, no, no, no Ese mene Ese mene es el que me tiene así De puteado ¡Pero! Voy a inventar la boca De acá Ok Unas voces raras en la cabeza ¿Todo vos no lo haces? Oh bien, no me he entrado Oh diablo, esta cerrando Maldición Ah, me quedé a otro lado Vamos No, ah, hijo de su madre Ay, qué estúpido, vean bebés Te mueres, hombre, te mueres Necesitas un montón de... De arrestar personajes Necesito una brújula No se ubica el hombre La vejez La vejez Ay, cabrón, ¿quién es? Ah, están ahí arriba No hay nada acá Son las voces en la cabeza Son las voces en la cabeza Estos kilómetros son moves Fue el randy, ¿no? Sí, se lo saltaron Ah Entonces... Entonces... Arriba está una... Un trampolín Un trampolín Vámonos aquí arriba Que le denlo aquí arriba En el tránsito Se lo pueden ver Que les mueres En el tránsito No hay nada Íb Vámonos aquí arriba ¿Vámonos aquí arriba? Ah, gente. Ah, no. Ah, no. Eran nada más. Eran las cajas, ¿no? Las cajas de Amazon. ¿Quién es el delivery? El delivery. Miroslap. Yo tengo en el Discord. Miroslap. ¿Quién es el delivery? Ahí está. Ah, no. Creo que es venta. Ahí está. Mira. Ese es el... La maldición en el tren. La maldición en el tren. Ah, sí. Subió un poco. Antes estaban más baratos, pero ahorita subió un poquito. Sí, 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 sí. Hubo una bronquilla con los... Unos perillos. Unos perillos. Unos perillos. Esto va a... Unos perillos. Ahí voy, voy, voy. Unos perillos con lo de esos, pero... Sí subió un poco. No, como que tan cosa, ¿no? Pero sí subió un poco. Ahora sí, sigue siendo más baratos aquí. Compralos en la tienda. Si quieres ahí me agregas, ahí está. Me lleva el tren. Ahí va, es que bueno que me dicen, tengo que rellenar el pavo. Tengo que rellenar el pavo. ¿Estamos hablando de comida o...? Pavos, pavos del forniquen. Ah, caray. Tengo que rellenar pavos del forniquen. Y... Tengo que rellenar pavos del forniquen. No, no, no. Ah, es un pagadero. No, no, mames. Un día nos escurrió hacerlo. No, a la verga. No, mames. Nunca más. No, váyanse a la verga. Digo, está chido, ¿no? Porque estás ahí con la familia y todo el pedo. No, váyanse a la verga. Está bien cool era ese pedo, güey. Y luego, como esta... Esta... ¿Esta fiesta se va a hacer aquí en la casa? Y, pues, obviamente, pues, son los invitados. Ni modo que los ponga a chambear, ¿no? Verdad. No, no, no. Yo ya les dije, no, ¿saben qué? Un compa me pasó el... El... Ay. Sí, no, 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 no. Un amigo me pasó el... El contacto de su ex, de hecho. Del ex de este güey. Y me dice, no, pues, es que ella los hace. Ah, váyanse a la cámara. No, 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 no. Hay que respetar, hay que respetar. Hay que respetar. Hay que respetar el pavo ajeno. Bueno, la ex de... De mi amigo. De Rina's Point. Sí, sí, la ex... Sí, sí, la ex de mi amigo es la que... Es la que... Es la que me... Es la que me respetar. Es... Es... Y dije, bueno. Sí, bueno, pero si ya sabes... Ah, sí, 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 no te plato. Ya. Bueno, alguien allá. Ya. Ya. Ya nada más dice la transferencia y ya. Ya me dijo, no, sí voy como a las... Tú me dijo que venía como a las seis y cacho, ¿sí? Siete. Y que... Y que si la quería yo como... ¿A qué hora, no? Ya le dije, no, pues ahí te lo como a las nueve. Te va. Porque sí, aquí en la casa sí... No sé, pues es que mi jefa se duerme a mí temprano. Mi jefa sí cuelga el pico desde temprano. Entonces, ¿pa' qué le hago al cuento? Nada de que... Nada de que esperarse hasta las doce y que... Y que la subas. Sí, sí, no. Sí, así es. Ya temprano comemos y a la verga. Sí, está bien. Y además me quedo yo con mis hermanas y mis sobrinos. Y ahorita tengo aquí a la Bendy. Sí. Entonces, este, a lo mejor ahí se queda. Entonces, pues ya. Si es eso, pues ya. Lo vamos a poner a disfrutar de nuestra... Me voy a poner una pedota. No, fíjate que aquí no... Aquí no practicamos eso. Aquí no practicamos eso. Pero, este... Pero, este... Es que... Es que mis hermanas sí tienen una... Tienen la realidad bien alterada ahí. Y su definición de... Y su definición de, este... De diversión... Es jugar, este... Monopolio. Entonces, monopolio... Este... Jugar... Maratón. No, mames. No, ya te imaginarás las pinches divertidotas que nos damos. No, mames. El holgorio, eh. Puta. Esto y un pinche funeral es casi lo mismo. ¡Chinga tu madre! ¿Dónde estás? ¡Chinga tu madre! ¡Chinga tu madre! ¡Nooo! ¡Qué estúpidos! ¡Name! ¡Chinga tu madre! ¡Ah! ¡Puta madre atrás! ¡Ah! ¡No, no, no, no! Están las dos. Nos perdimos. ¿Cuál truco para los núcleos? ¿Núcleos de qué? ¡No! ¡No, no, no! ¡Shit! Estos son los mismos. Tuco para los núcleos. Ah, que la otra vez estuviste recogiendo varios núcleos, este, Shishin. ¡Ah! ¡Los núcleos de Lego! ¡Ah! Este... Métete a una cueva de fuego, de lava. En donde... Eh... En donde... Te salga uno o dos núcleos. Entonces, métete. Si ves que salen, ya farmeas esos y luego te sales y te vuelves a meter otra vez. Ya, si... Si ves que no sale nada, te sales otra vez y te vuelves a meter. Si a la segunda no sale, salte... Salte de la... Del... Del mapa. O sea, salte directamente a la sala. Reiniciate y vuelves otra vez a entrar y ya... Muchas veces así. Entonces, estar de entrada y saliendo. Es como el chacachaco. Hay que estar en sangre saliendo. Para que te salga el núcleo explosivo. Tienes que entrar y salir, Rino, para que salga el núcleo explosivo. Para que justo en el momento... Para que justo en el momento menos indicado salga el núcleo explosivo. El chacachaco centro de sabor. El chacachaco centro de sabor. Allá arriba. Ah, están allá arriba. No, no mames. Sí, sí nos... Sí nos fue bien. Ah, pues creo que lo saqué contigo, ¿no, Randy? Los núcleos. Porque lo saqué con el Randy. El Randy necesitaba 30 núcleos y lo sacamos como en... Ah, suma de 30 núcleos. Como en 20 minutos, Randy, creo. 20, 25 minutos sacamos los 30 núcleos. Para los colgantes de fuego interior. Cada colgante de fuego interior te cobra 10 núcleos. Ay, cabrón, no mames, qué pedo. Ah, la verga, está bien lejos Randy, ¿no, mames? ¿Si llegas? Aquí está una... ¿El Randy se murió? No, hijo de señor. No, ya no había llegado. Ya, moramos, moramos. Moramos, moramos. Moramos por el bien de la trama. Sí, por el bien de la trama. Sí, fue bastante rápido lo de los noplas Sí, estuvo bien Con los buenos trucos Un buen trucazo Un buen trucazo Y lo que sí, de plano, no... Creo que ya está Lo que sí es que ya no sé ¿Manda? Ya hacen falta otra vez los noplas Hace rato estaba con mi hijo Y mi hijo trajo como 15 núcleos creo trajo A la madre A la madre Y luego de repente le salen Muchas gracias Miros Labios, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Hasta el otro año Miros Labios Te mando muchos besos Te la pases muy bien Que te pongas una super pedísima de campeonato Para recibir el año A ver, vamos a ponerle... Vamos a ponerle otro Por ahí sigan a Miros Labios Creo yo que tiene poco que inició Pero va creciendo bastante bien Entonces... Bueno, sí, bueno, llegamos No creo, pero pues sí, sí, ya tiene un rato En tus brazos, bebé, de graciosidad Y un líder dañó a los oponentes Se inició a Jesús ¿Cá? No, no, ahí, ahí me encuentro ¿Cá? No sé, se había seleccionado previamente Va a ser parte del equipo streamer Sí Pero me gusta que tiene muy bonita cámara Amigos, la vio usted ¿Recomiende cámara, eh? Cámara profesional De esas chivas, grandes, chingones Pero sí, pero sí se le ve muy bonita a la cámara A lo mejor y tiene muy buena iluminación también ¿Qué puede ser? Siempre es la iluminación, eh Una cosa es la cámara Bueno, una parte es cámara y la iluminación Una parte es cámara, pero sí se le ve muy bien la cámara Yo una vez estuve ahí dije Ay, cabrón, la cámara se ve muy chica ¿Por qué cámara se da? A ver que nos pase el truco El truco Un truco para verme más bello en cámara No, para nosotros no hay truco Imposible Es decir, estás bien con la que tiene el chavo Así que se vea medio burrosa para que Para que te haga el paro Perro Ah, perro de gracia ¿Es un humanoide o es un bot? Ay, perro Creo que es un humanoide No, 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 no Tiene esa arma Ahí viene otro No tienen Hay que pescar armas Ay, güey, perro Ahí está Ah, ya no Es el perro que me está Cuidado, que tiene un sniper Ay, güey Y por su fusil Encarre de ellas Objetos de comida Vida o escudo con comida Ah, pues con esto Otro más 40, 50 80, ah, con esta Perfecto Perfecto, perfecto Perfecto ¡Suscríbete al canal! Y uno se puede pescar, ¿verdad? No me acuerdo O sí, todavía Sí, acabo de pescar, ¿eh? ¿Se puede todavía? Sí, porque apenas hubo una misión de peces congelados ¿En serio? No recuerdo haber visto esa misión Ahí viene el Tron, ¿se van a subir? El Tron, Tron, Tron Allá, abajo Chau, ¿qué es esto? No, no No, no No, no No, no, no No, no, no Casi me tira Se cayó Casi me tira la gallina ¿Qué? Dispandose Ya se reinicio Se reinicio rápido, ¿no? Puedo haber pasado Es que ya iba llegando Cada que llega en la estación se reinicia, ¿no? Ah, sí, cada que llega en la estación BOTS Se acabó el tiempo Yo creo que nos bajamos acá No, viene gente Se abrió, se abrió, se abrió Abre la cariño Se acabó el tiempo Abre la caja Tcep, ha llegado Ha llegado Ya se acabó Debe 새 Yo tengo más Espera que me maten Gente muriendo Gente peleando Peleando, peleando Chate Vamos allá Esperamos a que llegue la gente Porque Indudablemente van a empezar por acá Pero no se están disparando por ahí Llevan la medalla Y dejaron una atrás también No se están disparando No se están disparando No se están disparando Allá ¿Qué hacemos? ¡Ah, déjame! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué tal madre! Vámonos, de aquí mejor Creo que hay alguien acá, creo, creo, creo Sí, allí van dos Y se quedó uno atrás, en la islita Ah, con razón Sí, está apuntando, cuidado, cuidado Está apuntando Sí, está apuntando el guay Vámonos, aquí hay más gente No, esos güeyes nada más nos van a quitar el tiempo ahí Creo que viene gente Hay gente ahí abajo, aguas Ya se fue ¿Fue? ¡Aaah! Son los mismos de hace rato No Cuidado, ya vienen los que están Sí Ahí están, cuidado, corran de ahí, corran No, no Corran, corran, corran Voy a la isla, eh Sí Vamos a la grieta de corran ¡Vamos! 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 Vamos a la grieta de corran Salta ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ay, me seguía alguien con una grieta! Me seguía alguien con una grieta ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perro, ya me dio. Perro, ya me dio. Cuidado que hay gente arriba de la casa también. ¿Algo ahí? Ah, hay gente. ¿No? ¿Tú? ¿Tú? ¡No, idiota! ¿Tú? 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 ¡Ahí atrás! Atrás, atrás. Atrás, atrás. Ahí va, eh. ¡Ahí está! Sube, sí, sí. ¡Sube! ¡Sube! Ahí, ya, ya. ¡Hace pronto! Sí, ya fui. ¡No! ¡No! Ésta arma que tenía, recargaba lento. Cuidado, está abajo de ti. Cuidado, cuidado, ahí sai, 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 sai. Se quedó parada, pendeja. Aguas, natas. Cuidado, cuidado, cuidado. Aguas, natas. No sabía que era el último. Qué chido. Qué chido, qué chido. Vamos a la sala, ¿no? A la saldita. A la saldita. Jugamos una última. Pa, pa, pa. Me agrada, me agrada. No sabía, 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 me agrada. ¡Suscríbete! 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 ¡No me quieren caer! ¡¿Dónde morimos? Vamos... No me agradan. ¿Qué pasa? 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 Más gente, güey, ¿no? Bueno, más gente que aporte, güey. Al final de cuanto no sirve de nada. Como los morros de TikTok, ¿no? Que dicen, no mames, si yo tengo como 10.000, ¿no? Sí, listo. Sí, eso es nada más. Uf, güey, no se ve. Yo tengo como 10.000 seguidores. Sí, sí, sí. Como los güeyes, ¿no? Que luego de repente salen de que como tienen un chingo de seguidores en cierta red, digamos lo que sea, y quieren, no sé, convocarlos en algún lugar porque quieren hacer algo, y nadie va, y nadie va. Ese es el pedo, que están... Tienen la pinche realidad muy alterada. Sí, demasiado. ¿Creen que seguidores es...? Ya te has intentado. Sí, güey, mejor hazte un pinche NPC. Ándale exactamente, Rino. Hazte un pinche NPC de TikTok y sacas más vara, güey. Mira, está Stubby, ¿para qué pesques? Ah, los NPCs de TikTok, no mames. Sí, pues mejor hazte un NPC de TikTok y ya. Hazte sacar más, ¿no? Que también es bien poquito, ¿no? Porque creo que no te había un güey que... Creo que le daban rosas y le daban, ¿sabes qué mamadas? Ah, sí, Pedrito, Pedrito, me electrocutaste. Ah, me electrocutaste. Pero son como pesos, ¿no? Sí, son como pesitos, ¿no? O sea, no es como que diga una mame me dio un dólar en cada más de esas, ¿no? Son centavos. Sí, han de ser como centavos. No creo que sea gran cosa, ¿eh? Porque todos sí se ven que no valen verga de todas maneras. Ganen o no ganen dinero de todas maneras, se ven que no valen verga. No, 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 no. A la madre. Yo estuve cerca. No, 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 no. Ah, no creo. Bueno, a lo mejor una muy importante, sí, ¿no? Pero ya creer que que cualquier cabrón haga eso, no. No sé. Cuando luego muestran esos números de ¡Nah, mames! Que un güey saca cinco mil dólares. ¡Nah, mames! ¡Nah! ¡Nah! No, sí, yo siempre siento decir ¡Nah, mames! ¡Nah, no les quiero una verga! ¡Nah, mames! ¡Nada, cabrón! ¡La neta! ¡Digo esas madres! Pues nada más por... Pues nada más por, este, ridiculizarlos, ¿no? Sí. Nada más es por... Sí, porque pues... Esos... ¿Qué otra cosa más puede ser? Igual... Igual pasa aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos güeyes de aquí hubo un tiempo en donde... Pues cada vez que les donaban hacían el... 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 el papure, ¿no? Ajá. Cierto. Sí, sí. Necesitas vida y necesitas escuadra. Sí, voy. Es... Pues al final de cuentas pagas por ridiculizar a alguien, ¿no? Literal. Entonces... No sé. Los dos están mal. Uno por dejarse y el otro por... Están regresando en pendejadas. Están regresando en mamadas, ¿no? Tampoco tiene mucha diferencia del... del... del simpeo, ¿no? Eso sí. La misma madre. Sí. No sé. A mí de todas más, a mí de... Todo ese pedo me preocupa demasiado de... ¿Qué va a hacer de estos güeyes al rato? Chale. ¿Y qué va a hacer de toda esa generación? No le van a dar por la jubilación. ¿Qué va a hacer de todos esos güeyes? Que la neta, sí. Sí, está cabrón, ¿eh? Fíjate que... Fíjate que los que les donan... No... No tengo pedo, ¿no? Porque por si tienes para donar esta madre, entonces quiere decir que... En medio tienes un trabajillo, ¿no? Claro. Los que me preocupan son los... Son los güeyes que hacen esas madres, ¿no? Los que se rentan para hacer NPCs... De ficto, ¿no? Esos güeyes son los que me preocupan. Esos güeyes son los de... Pues sí, güey, ahorita me... Ahorita me gané por decir algo, ¿no? O sea, tuviste un éxito... Y te ganaste como dice el... El rino, ¿no? Me gané cinco mil dólares. Tuve un éxito de seis meses... Y en seis meses... Me hice veinticinco mil dólares. Por decir algo, ¿no? De todas maneras, no haces una chingada con ese dinero, güey. Es poquito. No, realmente no hace nada. Y luego estás buscando... ¿Qué otra mamada hacer? Y es... No se puede comprar un terreno con eso. Y es... Y es simplemente no hacer nada. Es verdad, tiene razón. Sí, pero de todas maneras, o sea... No tienes ninguna estabilidad de nada, Rino. O sea... Sí, te ganaste una lana. Tuviste un golpe de suerte. Pero no vas a tener ese golpe de suerte dos veces. Ese es el pedo. Y es lo que hablábamos el otro día, ¿no? O sea... Pues sí, pues para un morro que vive en su casa... Y que su familia lo mantiene... Pues ganarse dos mil, tres mil varitos en un mes... Para ellos es un pinche logro chingón. Pero esperar a vivir de ese pedo... Por parte del bienestar. Ándale, es como si tienes un recado. No haces nada, ganas dinero y sin pedos, güey. Feliz. Sí, pero pues... Acaba la pinche administración y valió verga. Y valió madre. Y de todas maneras, no hiciste nada. No generaste algo, más bien... No generaste nada, o sea... No generaste nada de hacer, ya chingueso, madre. Porque fue dinero fácil, gratis. Sí, fue dinero fácil y ya. Fácil, gratis, sin tener que chambear. Sin tener que aprender es eso de chambear. Y la de chambear no se la sabe. Vale. ¿Eso? Se fue de arriba. Está arriba. No tengo al perro. A ver. ¿Se cayó? Ya se fue. Se escondió, ¿no? O sea, sí que... Siempre el dinero fácil nunca... Nunca lleva nada. Nunca lleva nada. Y si no platiquen... Si no platiquen con los güeyes que venden droga. Sí, traerás unos pinches bajos pedorros de dinero en un rato, güey. Pero nada, si venden de la verga, de todas maneras. Pues güeyes. Nunca les va. Y ya acaban valiendo. Venga, de todas maneras. Ay, te di perro. ¡Perro! Ya. Sí, muy bien. Sí, siempre el pinche dinero fácil. Nunca. Nunca dura. Nunca haces nada con él. Pero lamentablemente, la chaviza se queda con esa idea. Gente. De dinero fácil. De hacer pendejadas y ganar dinero. Ándale. De hecho, sí. Sí, luego por eso les flotan bombas en las manos, exactamente. No, no, no. No, no, no. Cuidado. Ahí viene, Susi, ahí viene. Ahí viene. ¡No! Ah, maldítese. No mames. No mames, no mames. Métese. ¿Montan? ¿Arriba? No, estamos muertos. Arriba. No, pero ¿arriba? Sí, sí, arriba. Ah, cuidado. Está... Ya los vi, están ahí arriba. Están ahí. Ahí está mi... Ahí, hijo de eso. Más gente. Llegaron más razas, ¿no? No mames. Sí. No lo mueves. No, pendejo. Sí, no. Ya no mames. No, pendejo. No, pendejo. No, pendejo. Mal pendejo. Por eso, chavos, apréndanse la de chambear. Mejor. Apréndanse la de chambear. No quieran hacerle la mamada de que no, es que a mí no. No, igual y ponle no... Y ponle a lo mejor no este no chida, pero pues como chicas una chamba. Que los, que los este... Acóplense a un horario, sean responsables. Quieren, quieren siempre andar ahí como el, como el megabass. ¿Qué dicen qué? Ya ves que es ingobernable, ¿qué dicen que no? Que dicen que él no quiere trabajar para nadie, que nada más los quiere hacer. Que dicen que nada más quiere para que los haga ricos. No mames, güey. Te está haciendo el puto paro para que te puedas tragar, güey. Y todavía quieres, y todavía crees que lo haces, todavía crees que lo haces rico con tus mamadas. No, mames. ¿Y escuchaste megabass, eh? No está, no está. No está megabass, pero... Pues eso. Así sea cualquier mamada. Pero pues le hacen la mamada a los chavos. A ver, a saber quién anda... ¿Quién anda vivo? Bueno, pues nos vemos. Descansen, chavos. ¡Descansa! Pasa un bonito día. Feliz año. Y feliz año. Feliz noche vieja. Feliz noche vieja. ¿Quién está? El Yomin. No, eso a mí ya se va a dormir, ese cara. Sí, David Alexis. ¿Quién es David Alexis, por Dios santo? Ah, está el suitara. Vamos con el suitara. Hace tiempo que no lo veo. Bye. Adiós, David. Descansa. Sale, pues, nos vamos. Descansa, bonita noche. Igualmente. Bye, 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 bye. Ah, déjate, manda la foto de... De los stats, las estadísticas. De los stats de esta chica. Y bueno, yo cuando estoy en su stream, ¿no? No, Martín, un chingo de raza. Mucha gente. Y sí, pues le andan mandando que los 50 bits, que los 100 bits. O sea, dices, vale, chido, ¿no? Sí, es chido. Pero, últimamente, ¿no? Pues ella está ahí y quieren donarle, pues es su pedo, ¿no? Pero, ya ver sus estadísticas del año entero. ¿No mames? Está medio... Medio feo. Como que no checa el cerco. Como que no checa el cerco. O sea, sí, pero no. O sea, sí, pero no. O sea, veo. Con lo que deja mucho que decir. Un par de fotos. No, pendejo, o sea, no era. Ah, me equivoqué de foto. Ah, pinche baboso. Ah, no, me la mandé yo al WhatsApp. Porque no la quería perder. Me la mandé yo al WhatsApp porque no la quería perder la foto. Escribí una foto ahí y dije, ah, esta está. Pero no, ya, cuando la estoy viendo, no. Ahora sí. Por lo que ven sus números. Suscriptores tuvo 103 suscripciones en el año. Güey, 103 suscripciones de a un dólar, güey. Son 100 dólares, güey. ¿En todo un año? Todo el año, no mames. O sea, ¿tiene números grandes o que tiene casi 3,000 seguidores? ¿No? Y sí, entran y todo, y la chingada, y cotorrean, y esto, y lo otro. Sin broncas. Y estás bien guapa, y bla, 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 ¿no? Claro. Pero, pues no, ni con esas tetorras que se cargan. Levanta. Levanta, ¿eh? ¿Qué pasó con lo de la carreta? ¿Qué no que la carreta y todo eso? Sí, no, sí te quedas bien, merga, no. Pues sí, esa morra, güey, que pues sí trae con queso las enchiladas, ¿no? No levanta, no, pues ¿qué te esperas? No, ¿qué te esperas de uno? No, sí, no. No, qué coche chico, como uno, no, bueno. Vale. Hasta dije, no, pues mejor esto veamos como un pasatiempo, llegamos, cotorreamos, platicamos. Si cae algo, pues chido, y si no cae, pues chido también, de todas maneras. ¿Para qué? Va, cámara, ahora sí. Sale, pues. Descansa, güey. Descansa, güey. Bye, bye. Bye, bye. Challenge. Challenge. Tengo que checar mis estadísticas también. Cómo está todo el desmadre. No, esa es mi cubos. El cuboso. No, 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 no. luego veo estas cosas a ver, a ver, a ver vamos a ver lo del twitch vamos a checar estadísticas 243, me faltaron ciento y tantas bien poquitos suscriptores de tu comunidad bueno, pues ya está ya me retiro, nos vemos, cuídense bonita noche, descansen bye bye ay si es cierto, voy a tener que terminar de ver fearing de hecho ya terminé de ver la otra serie la de la chica inexperta el chico inexperto y la chica con experiencia sí, esa ya, esa ya esa sí ya terminé pero sí es verdad, voy a terminar de ver fearing pues estaba buscando qué terminar de ver y sí, voy a terminar de ver fearing sí, está chida sí, está chida estuvo, estuvo padre estuvo entretenida estuvo entretenida me gustó me gustó cierto, voy a terminar de ver fearing creo que la estaba descargando no sé si termina de descargar o como torrent search por lo mejor la busco acá hay como unos chinos que aquí están pero sí voy a terminar de ver fearing voy a terminar de ver esa serie bueno pues nos vemos Randy, cuídate bonita, bonita noche descansa bye, bye gracias